Música Estamos en el Sexto Foro Internacional de Santo Domingo y en este momento compartimos con María Eugenia Mosquera historiadora y fundadora de Vale TV, Canal 5 de Venezuela Buenos días María Eugenia Hola Vladimir, un placer compartir contigo y con todos los muchachos aquí en Punglobe Gracias Muchas gracias por estar con nosotros Este esquema que estamos viviendo muy convulso evidentemente de pospandemia quedan remanentes pero aún seguimos teniendo situaciones con esta y no hemos salido bien y entramos en un esquema bélico sin lugar a dudas que en términos de distintos aspectos de la vida de los países pues ha sido realmente bastante conflictivo En ese sentido María Eugenia queremos saber primeramente tú que manejas el tema de medios cómo ha sido el impacto especialmente primero en tema de la pandemia en lo que tiene que ver con los medios de comunicación A ver, la pandemia ha venido a cambiar vertiginosamente todos los modos de convivencia, de relacionamiento, de comunicación entre los seres humanos fundamentalmente eso ha traído como consecuencias también una aceleración de los hechos históricos en esta aceleración de los hechos históricos sin duda los medios de comunicación, la tecnología ha tenido avances impresionantes esos avances impresionantes que han determinado también una nueva forma de comunicación a la distancia pero siempre cerca también nos ha facilitado la vida, el trabajo, las relaciones y por supuesto la manera de comunicar esos avances tecnológicos impresionantes han impactado como decía anteriormente nuestra vida y nuestra manera de relacionarnos pero también han impactado la manera de cómo consumimos los contenidos de los medios de comunicación independientemente de cuál sea el medio de comunicación impreso, televisivo, cine, radio, todo ha cambiado esa manera de consumir televisión y fundamentalmente porque es lo que estamos hablando ha llevado a los medios y nos está llevando en este momento a repensarnos, a plantearnos hacia dónde vamos a ir cómo va a ser la televisión del futuro y en ese tránsito es que nos encontramos en este momento todos los medios porque la tecnología se compra pero los contenidos se siguen produciendo y creo que la clave fundamentalmente sigue estando en contar historias el periodismo e investigación cuenta historias los documentales se trata de contar historias el cine se trata de contar historias en general la gente quiere que le cuenten historias pero lo que han cambiado son los formatos entonces en este cambio de formatos es donde estamos ahora todos los medios de comunicación porque la competencia parece abrumadora con las grandes plataformas pero hasta de eso los cansamos los seres humanos hemos estado dos años, hemos transitado una pandemia que nos ha llevado más de dos años y que seguimos transitándola porque yo no estoy tan claro que estamos en una etapa post pandemia creo que seguimos transitando esa pandemia entonces hasta qué punto podemos seguir consumiendo día y noche series hasta qué punto se pueden seguir produciendo esa gran cantidad de series hasta eso tiene un agotamiento entonces la clave está en cómo nos pensamos los medios de comunicación cómo transitamos este cambio de era cómo la tecnología la utilizamos para establecer y producir en nuevos formatos y seguir contando historias pero ganarnos nuevas audiencias porque lo que sí está claro es que los más jóvenes tienen mucho más retos son mucho más dinámicos y la televisión tradicional que era donde simplemente éramos receptores ha cambiado entonces en ese cambio de paradigma tecnológico y en este cambio de era que todos estamos transitando necesitamos nuevos formatos para atender nuevas audiencias así es, así es en esa misma línea María Eugenia aquí se discute mucho en el país de que la televisión va a desaparecer y claro el debate es constante porque el aumento en el consumo de redes a veces en relación con la televisión pues crea situaciones ¿qué entiendes tú al respecto? según mi propio criterio evidentemente la televisión no va a desaparecer como no desapareció el cine como no ha desaparecido el libro escrito simplemente estamos transitando una nueva era una nueva época que requiere de cambios entonces la televisión está transitando esos cambios y tenemos que tener la capacidad de transformarnos de acuerdo a las nuevas audiencias y a los requerimientos del mundo contemporáneo del tiempo que nos ha tocado vivir la televisión va a coexistir los medios se van a transformar las redes se van a transformar vamos a ser multipantallas y tenemos que tener la capacidad de atender de manera simultánea en formatos diferentes a todas las audiencias unas audiencias más jóvenes mucho más retadoras más dinámicas lo estamos viendo en lo que consumen en YouTube por ejemplo pero también lo estamos viendo en lo que consumen en redes y por supuesto lo estamos viendo en los juegos de video porque pareciera que solo pensamos en los adolescentes o los jóvenes pero ¿qué pasa con los niños? ¿qué pasa con cómo abordan los padres y los maestros los juegos de video? entonces los juegos de video de alguna manera se tienen que integrar a estas nuevas plataformas entonces estamos viendo un cambio de era marcado por avances tecnológicos impresionantes pero donde insisto la tecnología se compra los contenidos buenos hay que producirlos entonces hay que seguir contando historias buenas historias que es lo que quiere la gente la emoción adaptada a los formatos contemporáneos al tiempo histórico que nos toca vivir no, la televisión no va a desaparecer se va a transformar en esa misma línea hablabas tú de crear contenido para las nuevas audiencias claro pareciera que los jóvenes están muy aislados del tema de la televisión y consumen más el tema de las redes a veces por un tema generacional a veces por un tema del acceso tendrá también que entrar la televisión además de crear contenidos específicamente para ellos producir si se quiere quizás ofrecer otras vías ¿dónde sería la clave para hacer esas nuevas audiencias? a ver yo insisto en el contenido porque los formatos son adaptables tú y yo estamos haciendo este formato que es para televisión digamos entre comillas tradicional de 20 o 27 minutos pero pudiéramos hacer este formato en una versión de 5 minutos o de 3 minutos que sería para YouTube donde probablemente la pregunta sería más directa más rápida donde probablemente sería un ambiente un poco más informal para llegarle a otro tipo de audiencias entonces el contenido puede ser el mismo pero los formatos tienen que ser más flexibles para las audiencias de diferentes edades de diferentes pantallas y donde quiera que esté la persona que va a consumir ese contenido que puede ser por el teléfono que puede ser por la computadora que puede ser por una televisión tradicional pero conectada a su teléfono es decir yo pienso que hay una fusión tecnológica que tenemos que aprovechar para seguir generando buenos contenidos lo que tenemos que tener claro es que probablemente los formatos porque van a otras pantallas o a multipantallas tienen que variar y tienen que ser un poco más cortos para poder llegarle a la gente que está en el teléfono que no necesariamente puede vernos 30 minutos pero de pronto si puede tener un clip de 5 minutos sobre esta misma conversación o de pronto puedes hacer un programa con un experto en videojuegos y el experto en videojuegos te va a hablar de las novedades en el mercado y a lo mejor son 5 minutos porque le va a interesar verlo al muchacho por o a la chica por teléfono o por el canal de YouTube de Funglode entonces son diferentes formatos con un contenido que debería variar según las audiencias porque obviamente tus intereses mis intereses los intereses de ustedes no necesariamente son los intereses de los chicos de 10 años o de los chicos de 15 años o de 20 pero eso ha sido así en todas las épocas porque es un tema generacional lo que pasa es que ahora hay una atomización ahora ya no somos simples espectadores o receptores del mensaje que nos dan los medios nosotros podemos seleccionar nuestro menú entonces la competencia es mucho más grande tanto en formatos como en contenidos así es has dicho algo muy interesante podríamos mantener el contenido cambiar el formato pareciera que en muchos medios esto parece todavía no entenderse y es importante que expertos como tú ya vayan orientando al respecto hay que hacer perdón una inversión tecnológica pero hay que hacer una inversión en formación el tema sigue siendo el audiovisual tú no hablaste de televisión hablaste de redes ¿verdad? esas son pantallas y esas pantallas que requieren el formato audiovisual entonces hay que formar cada vez más y mejor las nuevas generaciones para que estén preparados para los retos de esta época hay que hacer escuelas de televisión o escuelas del audiovisual para ser un poco más amplio hay magníficas la SIP tiene una Radio Televisión Española tiene otra es decir hay escuelas del audiovisual si antes hablábamos de escuela de televisión o escuela de radio yo creo que ahora hay que ser un poco más amplio y entender que la gente quiere ver entonces hay que crear y formar a nuestros colaboradores en unas escuelas del audiovisual por ejemplo el canal que yo dirijo tiene hace desde el año 2013 tiene una escuela vale ser escuela nosotros formamos en la práctica todo el personal pero también formamos con seminarios anuales personas de otros medios de comunicación impresos audiovisuales que quieren compartir con nosotros un seminario que generalmente dura cuatro semanas y nos dedicamos ¿a qué? a estudiar recientemente acabamos de hacer uno durante cuatro semanas con el INCO el Instituto de la Comunicación y lo que estuvimos estudiando y analizando fue eso la transformación de los medios de comunicación en especial la transformación de la televisión y todos estamos repensando el audiovisual profesores estudiantes expertos porque sabes que hoy en día nadie es experto en nada porque es un mundo en constante transformación yo no puedo decir que soy experta en televisión yo puedo decir que yo creo que sé hacer televisión por la experiencia de 23 o de más años pero en realidad es un mundo nuevo y es un cambio de era nuevo para todos entonces todos estamos aprendiendo con la dinámica de la transformación así es totalmente pasando al tema si se quiere obligatorio ¿no? el tema de la guerra ruso-ucrania lamentable injustificable quisiera comenzar que comencemos hablando del tema de la polarización de los medios que se habla se dice que existen algunos medios prorrusos porque en cierta forma digamos pasan la mano y justifican ya por ejemplo un artículo ayer de la BBC que decía que durante décadas Rusia había advertido a la OTAN de las provocaciones que le estaban haciendo con si se quiere la admisión de países que eran fronterizos y por otro lado otros que evidentemente satanizan el caso de la invasión rusa y la califican de injustificable porque no había motivo incluso la admisión de la OTAN ¿cómo ves tú el tema tanto del tratamiento en los medios como el manejo si se quiere geopolítico de esta crisis? pero el manejo geopolítico nos está afectando a todos por igual por supuesto las personas que están en la región están viviendo el día a día de lo que significa esa invasión y un conflicto bélico que ha escalado día a día y que estamos viendo en el mundo entero a través de los diferentes medios de comunicación el tema de esa región es un tema histórico es un tema donde se requiere una experticia y un estudio del cual yo no soy experta lo que sí puedo decir es que es un conflicto histórico de larga data que pareciera no tener solución porque no lo ha tenido en los últimos siglos que Rusia siempre ha tenido una visión y un manejo expansionista y de control de sus fronteras y que siempre ha tenido estados o países que son estados tapón quizás por su geografía absolutamente plana eso no justifica ningún tipo de invasión en ninguna parte del planeta pienso que hemos debido agotar todos los mecanismos de conversación todos los mecanismos de diálogo todos los mecanismos de los países que se ofrecieron a ser intermediarios negociadores o facilitadores incluyendo el Vaticano antes de llegar a esta escalada y que esperemos que en los próximos días de manera inmediata esta escalada bélica cese por el bien no solo de Ucrania de Rusia de sus habitantes que fundamentalmente son los habitantes los que sufren los ciudadanos sino de los países vecinos porque esto se está convirtiendo además en una carrera armamentista entonces la región se va a afectar muy rápidamente con unas implicaciones políticas, sociales y económicas que vamos a ver a muy corto plazo y a mediano plazo en Europa y que no va a dejar de afectar al resto del mundo porque estamos hablando de que si no controlamos y no ayudamos a controlar rápidamente una situación que para muchos pareciera ajena pero realmente no lo es porque tiene un impacto mundial podemos estar a las puertas de una tercera guerra mundial pero esto era previsible porque cuando empezó la pandemia y se extendió la pandemia empezamos a ver crisis económicas crisis sociales liderazgos débiles liderazgos que se fueron fortaleciendo y comenzaron una escalada de conflictos a lo interno de cada país entonces era de alguna manera un poco previsible y sigue siéndolo que haya un escalamiento de las situaciones y de los conflictos en cada país por la incertidumbre por las demandas sociales no resueltas y por las crisis económicas políticas y sociales de cada país a las que se sumaron esta crisis por pandemia entonces bueno a las crisis crónicas de cada país se nos ha sumado una crisis por pandemia imagínate la situación que tiene el mundo y la situación que tiene en especial Ucrania y Rusia lo que uno tiene que hacer como ciudadano del mundo es rechazar cualquier tipo de intervención o invasión porque eso no puede suceder en la época que nos ha tocado vivir imagínate tú una invasión de Haití a República Dominicana o viceversa o de Colombia a Venezuela o viceversa eso es impensable tiene que haber mecanismos de resolución de los conflictos y para eso están los organismos multilaterales que tienen que hacer previsivamente su trabajo ¿tú crees que han fallado esos organismos en esta coyuntura? yo creo que los organismos tuvieron que ser mucho más proactivos en los últimos años y sí pienso que muchos de los organismos multilaterales se tienen que revisar y repensar porque terminan siendo instituciones muy densas donde las decisiones son muy lentas aunque ahora parece que fueron muy muy rápidas creo que la amenaza fue muy grande pero ¿por qué llegamos a este punto? el tema es ¿cómo llegamos a este punto? no sé si se tomaron una decisión histórica de la Unión Europea o de Naciones Unidas en 48 horas ¿cómo llegamos a este punto? o sea como un país estaba en una relativamente paz y en menos de 48 horas sus ciudadanos están refugiándose y huyendo así es o sea eso nos puede pasar a cualquiera de nuestros países y parece un poco impensable en este tiempo sobre todo porque estos estos organismos y muchos de los países de ellos veamos como hablaban y abordaban el tema a veces hacían advertencias pero como tú bien apuntas pareciese como que esto fue algo que se pudo manejar y que con el paso de los años fue escalando nosotros estamos en Occidente un poco alejados del tema y de repente pues estalló entonces realmente el papel de los organismos ahí muestra algunas situaciones sí creo que los organismos se han ralentizado aunque en las últimas 48 o 72 horas realmente tomaron decisiones muy rápidas yo no sé si las decisiones de armar a Ucrania es la decisión más sensata porque bueno al final esta es una situación que se puede alargar en el tiempo y se pudiese convertir en una guerra de guerrillas por un largo tiempo y bueno por eso digo que no se pueden agotar los mecanismos de conversación de diálogo y de intentar como se ha ofrecido en el caso del Vaticano intentar mediar en esta situación antes de que estalle verdaderamente una guerra tenemos una invasión tenemos un conflicto bélico pero esto puede escalar a unas dimensiones que involucre a toda Europa y que involucre al mundo entero porque geopolíticamente está Estados Unidos está la OTAN está Europa etcétera y tú me preguntabas por los medios ninguna censura es buena no hay censuras buenas y hay censuras malas simplemente hay censura entonces estamos en medio de una guerra o de un conflicto bélico que ha venido escalando que se puede convertir en una guerra pero también estamos en una guerra de información porque hoy en día además de los medios convencionales como tú señalaste al principio tenemos las redes sociales que son nuevas plataformas de comunicación y donde hoy en día cualquier ciudadano puede ejercer casi una labor de periodista pero al mismo tiempo no está formado para el periodismo el periodismo es una profesión como lo es la medicina como es la ingeniería pero el ciudadano común quiere ayudar a lo mejor envía una foto envía un video pero ¿cuál es el enfoque? ¿cuál es la investigación? pienso que hay mucho de fake news hay mucho de guerra de información también creo que hay muchísima información que pareciera montada preparada que pareciera marketing político una situación y bueno nosotros de esta parte del mundo realmente tenemos la información yo no me siento que estoy informada con esa actitud de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania yo recibo la información de medios occidentales pero no estoy ahí y es un conflicto como dije al principio de larga data es un conflicto histórico también hay percepciones ayer en el foro decía el experto en Rusia que se trataba de percepciones de cómo Rusia era percibida hoy en función de lo que había sido la Unión Soviética siempre y su visión expansionista e imperialista es cierto pero mucho de lo que estamos pensando y de lo que estamos asumiendo tiene que ver con esa visión que se acaba de corroborar con la invasión a Ucrania pero cuánto es de percepción cuánto es de información real cuánto sabemos en esta parte del mundo de lo que está pasando ahí lo importante es detener la escalada bélica por el bien de sus ciudadanos porque al final ¿quiénes hacen las guerras? ¿quiénes luchan? los jóvenes ¿y quiénes son los que mueren? los jóvenes entonces da dolor que jóvenes por un sueño de conquistar la libertad o de proteger a su país bien sea cualquiera de los dos países pierda la vida porque los jóvenes no necesariamente saben de geopolítica o de cálculos políticos simplemente van a luchar por su país y sus ideales y estamos viendo es la pérdida de vidas humanas así es y al margen de la percepción que pudiese haber de ese argumento que se señalaba hay una realidad la realidad es que hay una invasión y que hay una guerra entonces eso es innegable claro en el tema de la guerra de información Mario Genia ¿qué puede hacer o sea ¿qué podemos hacer nosotros para si se quiere no ser tontos útiles de los medios? y si se quiere entender un poquito esa guerra de información y tener un criterio que pueda ser realmente lo más apegado a la realidad bueno el ciudadano común hoy tiene muchas herramientas el ciudadano común en la medida que tiene múltiples ventanas de información y múltiples pantallas puede corroborar la información lo que uno tiene que hacer como ciudadano crítico más allá de trabajar en un medio como periodista tú en el caso del ciudadano común lo que tiene es que no quedarse con una fuente hay que contrastar hay que hacer una ciudadanía crítica y creo que el papel de los medios de comunicación tradicionales o no tradicionales el papel de la televisión el papel de Funglode el papel de un canal como Vale Televisión es dar información plural diversa y que la gente pueda contrastar las diferentes versiones y la gente pueda ser un ciudadano crítico porque nuestra función es de contribuir a tener una ciudadanía crítica y la ciudadanía solo puede ser crítica si tiene buenos contenidos si tiene contenidos que le transmitan conocimiento y si tiene conocimiento e información plural y creo que ese es nuestro papel es tu papel como comunicador es el papel de todos los que trabajan en Funglode es mi papel al frente de un medio de comunicación que es fundamentalmente dedicado al conocimiento a la cultura y a la información es no evaluar una situación es darle los instrumentos los contenidos para que la gente saque sus propias conclusiones de un conflicto como el que tenemos actualmente pero no es solo eso es sacar conclusiones de todo lo que está pasando en América Latina América Latina tiene una situación de crisis económica y social que a lo mejor no nos hemos dado cuenta del todo es decir la región no está bien el mundo no está bien cada día hay más demandas sociales cada día la gente necesita que le resuelvan sus problemas inmediatos como son salud alimentación estabilidad seguridad empleo y por eso decía al principio que la crisis de pandemia solo vino a agudizar las crisis preexistentes en cada país excelente muchísimas gracias Mario Eugenio para nosotros ha sido un honor contar contigo en el marco de este sexto foro internacional de santo domingo gracias Música 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 Gracias por ver el video.